Perdona mi amor por decirte la verdad A quemar ropa, pero ya me cansé De esperarme que dejes a ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide sentir celos y rabia Y es que quiero tener tus besos, tu calor Sin despedidas, que era tu libertad Para ya no mirarnos a escondidas Quiero hacer el amor como me venga en gana En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama Y gastarme mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Es que quiero tener tus besos Y gastarme mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y gastarme mil noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Yeah Ahoy Airsten No importa que me dejes en caricias y besos